El chabacano no es solo algo de mal gusto, es también un idioma criollo del español que todavía se habla en una zona de Filipinas, en la isla de Luzón. El chabacano mantiene las palabras del español y las sostiene con una gramática prestada del tagalo. Es un idioma que está a punto de desaparecer. La bienvenida no es a un barrio en España o Hispanoamérica, es en la ciudad de Zamboanga, en Filipinas, donde el español que llegó allá por el siglo XVI se ha mantenido hasta hoy, aunque transformado en una lengua conocida como el chabacano. El 10% la habla aquí. Es básicamente español, pese a las alteraciones en morfología, fonética, sintaxis y léxico. Y suena así. Nada de conjugaciones, solo el infinitivo más una partícula. Una vez habituados, podemos entendernos bastante bien. Un pedacito de consencia, el responsabilidad, el basura, pero cuentan por aquí que ni el tiempo ni otras lenguas alejaron al chabacano del castellano perfecto, sino que los españoles no se lo enseñaron bien. No fuera a ser que los locales acabaran quitándoles los puestos de trabajo en la administración colonial. Algunos medios de comunicación ciudadanos se esfuerzan por impedir que el chabacano quede solo para el hogar. Se ha publicado un diccionario y se promueve su enseñanza en las escuelas. Se graban canciones también con la esperanza de que este habla nativa perdure varios siglos más. Gracias. 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 Gracias.